muy buen día amigos espero estén muy bien les cuento que saliendo una jornada de pesca en la cual no me fue muy bien lamentablemente pero bueno se pasó bien por lo menos lo que sí saqué un pescadito que era como de este tamaño más grande que eso no era y no sé cómo se llama así que acá voy a poner el vídeo un ratito a ver qué me puede ayudar con eso no sé cómo se llama algunos de ustedes saben qué pez es este yo por lo menos no tengo idea no lo saqué recién y no había sacado nunca uno de estos que es que es que es que es ese es el pez la verdad no tengo idea cómo se llama así que si alguien lo sabe me gustaría que lo pusiera en los comentarios por favor porque la verdad que yo no tengo idea bueno vamos al punto principal de este vídeo que es el portacaña que es lo que pasa porque voy a hacer uno siempre que salgo una jornada de pesca llevo las cañas acá al lado de mi asiento y van sonando de repente van molestando aparte abarcan mucho espacio porque abarcan acá el asiento al lado y abarcan parte del de atrás es incómodo a mí no me gusta desarmarlas porque aparte que son cañas de jean son cañas relativamente largas hay algunas cañas que son incluso de dos metros de un puro paño y es incómodo llevarlas adentro del auto así que lo que voy a hacer ahora va a ser un portacañas para el techo del auto lo voy a tratar de hacer lo más simple que pueda pero lo más funcional también mojena me quede bueno muy bonito así que eso amigos vamos a ir a la casa y nos vamos a poner manos a la obra nos vemos allá bueno amigos ya estamos acá vamos a empezar a hacer nuestro portacañas para por fin dejar de colascar las cañas adentro del auto al lado del pasajero y lo que vamos a ocupar va a ser un tubo de esto es un tubo de 75 milímetros de estos que son para desagüe los venden en tres metros pero solamente yo voy a ocupar dos dos metros igual es largo pero qué es lo que pasa hay algunas cañas que son para allí que miden dos metros y sólo son de un puro paño no tengo ninguna hasta momento pero sí tengo planeado comprar una así que la idea es que el día de mañana cuando me la compre pueda entrar en este portacañas sin necesidad de estar haciendo otro eso es lo que vamos a ocupar vamos a ocupar de este tipo de abrazaderas también compré cuatro vamos a ocupar también de estos remaches que están acá son remaches de calle que tienen un o-ring lo mandé a comprar el express las abrazaderas estas las compré en sodima vamos a ocupar también dos tapas de estas de 75 también para él para el tubo son dos tapas de 75 y que vamos a ocupar y vamos a ocupar estas cosas que la verdad no tengo idea cómo se llaman son unos seguritos que vamos a ocupar después para la tapa eso lo que vamos a estar ocupando ahora para hacer nuestro nuestro portacañas para el techo del auto así que vamos a empezar a hacerlo ahora mismo lo primero que vamos a hacer va a ser que vamos a lijar estas dos tapas que están acá les vamos a quitar la marca que tienen porque tiene una marca del fabricante y se la vamos a quitar con lija solamente para que quede más bonito y después las vamos a pintar negro yo ya había tratado de hacer un portacañas que este que está acá y lamentablemente como ven me quedo con un montón de pifias la pintura si bien no se sale porque lo elige para para que la pintura no se saliera pero quedó horrible así que este lo vamos a descartar y lo voy a ocupar en alguna otra cosa que lo necesite y eso me ocurrir para que se compre otro para poder forrarlo con papel que me gustó más la idea como dije antes lo primero que voy a hacer voy a lijar las tapas es va a ser lo único que voy a pintar por el momento las dos tapas de ambos lados va a ir pintada color negro los voy a lijar para que la pintura se adhiera bien y luego vamos a empezar a trabajar con el otro tubo pero primero esto ahora tenemos las dos tapas en la mano una está lijada y la otra no ahí se puede notar la diferencia ya se salió la marca así que ahora vamos a seguir con la otra tapita nuestras dos tapas ya están lijadas ahora la voy a estar pintando color negro recuerden que la pintura solamente tiene que hacer pequeñas pulverizaciones a la tapa para que no quede como con esas gotas y quede bien pintadita así que se va haciendo a poco y poca pintura ahora va a quedar la otra tapita vamos a pintarla de la misma forma con cuidado para que no se formen esos goterones y va a quedar muy bien ya están pintadas nuestras dos tapitas así que ahora vamos a empezar a trabajar con el porta cañas ya lo que voy a hacer ahora va a ser que voy a marcar voy a marcar el tubo que por ya que quiero que sea de dos metros si lo voy a marcar 170 180 190 2 metros por acá y le voy a dar aparte unos tres centímetros más o cuatro porque después adentro le voy a poner una esponja para que amortigüe los golpes cuando vayamos en carretera o vayamos viajando para que no se golpeen las cañas adentro le voy a dar dos metros con tres centímetros lo voy a dar ahí y lo voy a marcar con la misma sierra ahí ahí marcado así que ahora lo vamos a cortar no encontré la sierra más delgada así que lo voy a tener que hacer con este pequeño serrucho no más acá quedó nuestro corte lo vamos a lijar un poquito para sacarle los residuos listo ahí tendríamos nuestro tubo de dos metros de largo de este largo perfecto del cual yo lo quiero tener arriba del techo del auto el otro día el jorge y patricio dos amigos que son de la pesca en kayak andan con unos portacañas pero no eran para el techo del auto y lo habían forrado con un papel con unos diseños marinos bien bonitos y me gustó bastante y también me acordé que mi amigo mauricio delgado hace tiempo forró uno una barra de auto también con este tipo de papel que está acá lo de otro ya lo fui a comprar de los chinos y me gustó como le quedaron así que de esas dos ideas hice una y voy a forrar el mío con este color quiero que sea negro porque mi auto tiene varias partes que son negras y quiero que igual se vea bien y yo creo que se va a ver bien con ese papel así que vamos a tratar de espapelar mi tubito ojalá quede bueno voy a tratar de ir pegando de a poco cosa que no quede con nada abajo ahí me quedo con por ejemplo con unas mugrecitas abajo que seguramente me llegaron al papel donde lo estaba colocando las personas que de verdad trabajan en este tema de hacer polarizado y todo ese tema me deben estar odiando en este momento no tengo idea cómo colocar este papel no sé no tengo idea al final solamente opté por dejar caer el rollo de sticker solamente con la gravedad y así iba pegando con los dedos el sticker al tubo así evitaba ir haciendo burbujas no sé si existirá alguna otra técnica que sea mejor pero por lo menos esa fue la que me empezó a dar más resultados a mí y la que me queda mejor según yo lamentablemente quedaron algunas burbujas entre el sticker y el tubo pero a medida que le iba pinchando un poco en el cuchillo se iban saliendo y queda perfecto de la forma que coloque el sticker en la parte del medio del portacaña fue exactamente igual que la vez anterior y la tercera parte porque faltaba un pedazo del portacaña también fue de la misma forma el resultado la verdad que me gustó bastante no quedó con tantas pifias en realidad quedó con muy pocas ahí se los voy a mostrar acá está el resultado para hacer la primera vez que empapeló algo me gustó como quedó quizás en una segunda oportunidad me va a quedar mejor pero por el momento quedo conforme como ya terminé de trabajar con el portacaña ahora voy a empezar a trabajar con las tapas en este caso voy a empezar a trabajar con la tapa trasera del portacaña esta le voy a colocar un pedazo de esponja que estoy cortando en este momento este pedazo esponja va a servir para que la caña no se vaya golpeando cuando el auto se está moviendo es una de las protecciones que va a tener la tapa lo que estoy haciendo con la tapa ahora es que lo voy a pegar primero con silicona esta silicona va a evitar que la esponja se esté moviendo se la voy a esparcir ahora con el dedito para que quede la silicona por los bordes y una vez que meta la esponja se pegue fácilmente ya que tenemos la tapita con toda la silicona vamos a pegar la esponja para la protección de las cañas nuestra tapa ya está llena de silicona por dentro y la vamos a colocar en nuestro portacaña el portacaña debería quedar pegado con la tapa pero esta no va a ser la única protección que le vamos a colocar en caso de que la silicona fallara después le vamos a colocar unos remaches a nuestra tapa también le vamos a colocar tres remaches que son estos estos remaches son de kayak para hacer instalaciones en los kayaks traen un pequeño o-ring que es este y evita que le de entre aguita o filtre agua o en realidad le de entre agua así que estos son los que vamos a ocupar a la tapa y el portacaña ya le hice los hoyitos le instalé los remaches y ahora voy a colocar el último remache que me queda es muy fácil, los remaches funcionan igual que cualquier otro remache solamente cuando uno los corta en la parte de adentro queda como una mariposa de plástico o en realidad de aluminio así es como quedan nuestros remaches con el o-ring la verdad que se ve bastante bien así que quedo conforme con el resultado la tapa no se va a salir nunca jamás con esos remaches ni con la silicona ya que tenemos lista la tapa trasera de nuestro portacaña ahora vamos a trabajar con la tapa delantera que es esta que estoy mostrando ahí esta tapa cuando uno la coloca en el tubo queda muy apretada y la idea es que no quede tan apretada porque es una tapa que nosotros vamos a estar sacando y colocando siempre de nuestro portacaña así que la idea es que la queremos lijar por dentro un poquito para agrandar el diámetro de la tapa y que ésta pueda entrar y salir con facilidad con esta herramienta que estoy colocando ahora la voy a lijar por dentro y así nos vamos a asegurar de que la tapa entre con facilidad y pueda salir con facilidad también cuando lo queramos ocupar ya ahí nuestra tapa ya está lijada y entra con facilidad en nuestro portacaña no cuesta colocarla, no te hace ningún tipo de presión y queda perfecto y también es fácil sacarla, la saco con facilidad así que el lijado quedaría bien hasta ese punto ahora podemos trabajar con la tapa que va en la parte de adelante yo a esta tapa ya le hice dos hoyitos como los ven ahí en la cámara tiene esos dos hoyitos esos dos hoyitos pertenecen a esta parte de la bisagra con que vamos a firmar la tapa a nuestro portacaña esos hoyitos yo se los hice antes, se me olvidó grabarlos y la idea es que la tapa vaya firmada también con los mismos remaches que afirmé en la tapa trasera de nuestro portacaña ya están listas nuestras dos bisagras o nuestros dos broches en realidad no sé cómo poder llamarlo tiene dos remaches a cada lado así quedan los remaches en la parte de adentro la idea es que esas patitas negras que tiene ahí no queden tan arriba para que la tapa pueda entrar tranquilamente en el tubo si la tapa entra hasta la mitad del tubo con eso ya es suficiente para que quede bien bien puesta la tapa en el portacaña así que... y si no hay que mover las patitas nomás con algún alicate o algo se pueden mover esas patitas cosa de dejar más espacio para que entren en el tubo ahora nos toca montar la segunda parte de nuestra... de nuestro seguro de la tapa que es este estos son los dos orificios en los cuales nosotros vamos a colocar los remaches la forma de instalar esta segunda parte es montándolo tal como si fuéramos a cerrar la tapa o como si tuviera la tapa cerrada se deja ahí la pieza los hoyitos en los cuales nosotros vamos a montar los remaches están abajo levantamos la tapa cuidadosamente para que estos queden expuestos le colocamos el dedito cosa que el seguro no se mueva y quedan expuestos los dos hoyitos en los cuales tengo que colocar los remaches los marco, en este caso los marqué yo con una tijera y en los puntos que marqué recién empiezo a taladrar hago un hoyo hago el otro hoyito monto la pieza y instalo los dos remaches ahora estoy ya remachando el segundo remache ahí quedaría lista nuestra pieza montada en nuestro portacaña ahora vamos a probar a ver si cierra o no perfecto esta es la forma que tiene que quedar cerrando nuestra tapa de nuestro portacaña nuevamente vamos a hacer una prueba así se ve de lado y cierra perfecto esta es la imagen final de nuestro portacaña le puse un seguro a cada lado de la tapa el proceso simplemente hay que repetirlo esta es la tapa de la parte de atrás se me sucio un poquito con polvo tiene sus tres remaches está bien pegada con silicona así que es muy muy difícil que se salga o que alguien la saque es muy difícil está algo sucio nomás nuestra tapa principal con sus dos seguros fácil de abrir fácil de sacar la tapa la lijamos para eso hay que cuando uno coloca la tapa tiene que quedar derechita junto con los dos seguros y queda perfecto la tapa muy firme no se te van a salir las cañas y va a quedar perfecto y llegamos por fin al montado de nuestro portacaña del auto este es el más fácil ya que no tenemos que crear nada solamente tenemos que ir a comprar estas abrazaderas metálicas que estoy mostrando ahora cada abrazadera viene con sus tuercas viene con dos tuercas y esta barra de metal que está en la parte de abajo que es la que se pasa por debajo de la barra de nuestro auto y hace que esta se firme la idea es pasar la barra de metal de una abrazadera a otra por debajo de nuestra barra del auto y luego girarla con una llavecita llave 13 si no me equivoco la idea sería andar trayendo la llave siempre en el auto por si queremos sacar el portacaña o algo es lo más fácil no hay que crear nada solamente hay que tener la llave y apretar las tuercas nada más que eso y por fin tenemos nuestro portacaña terminado ahí con su seguro un candado se lo puede colocar sus abrazaderas su otra abrazadera y su tapa trasera con remache que está acá el sticker quedó bastante bien puesto no se notan tantas pifias quedó bastante bien aunque encuentro que le hace falta algo si, encuentro que le hace falta algo así que tal Gracias por ver el video. Bueno amigos, ahí estaba el video de la semana. Espero les guste, espero lo intenten. Lamentablemente no tuve la suerte de que el audio saliera bien todo el video. Lamentablemente tuve problemas con el micrófono. Traté de hacer lo que pude con la voz en off, pero se me hizo algo difícil. Pero bueno, así es la vida no. Bueno, no quería irme sin enviarle algunos saluditos que tengo hace varios días guardados. Y el primero es para Cote Máquina, que es de Concepción. Cote te envío un gran abrazo amigo, espero estés muy bien. El segundo es para Miguel López, que me dice que saluda a su papá, que también se llama Miguel López, y a su hijo que se llama Benjamín López. Les envío ahí un abrazo a toda la familia de pescadores. Espero conocerlos algún día. Me encanta cuando las familias son pescadoras o callequistas en la raja. El otro saludo es para Luis Vallejo también, que me escribió por YouTube. Hay un mensajito, un abrazo. Luis, un abrazo grande. El otro saludo es para Marcos Flores, que le envía un saludo a su señora que la tiene enferma en el hospital. Parece que este lo envié. Parece que lo envié. Ella se llama Sonia Vargas, pero bueno, si lo envié, se envía de nuevo nomás. Espero que ya esté mejor. Esto me lo escribió hace bastante rato, así que esperemos que su mujer esté mucho mejor. El otro saludo es para Hugo Córdoba, que es de Argentina. Te envío un gran abrazo, Hugo. Los argentinos últimamente se han portado espectacular conmigo. Mucho, mucho cariño. Muy buenos mensajes. Así que un abrazo a todos ellos. Se estiman muchísimo. El otro saludo es para Jorge Sandoval, que también es de Argentina. Me dice que lo saluda en el próximo video. Perdón. Canal de Pesca en Santa Fe 2020 en Argentina, me dice. Así que te envío un abrazo, Jorge Sandoval. Un abrazo grande, hermano. Un saludo hasta el otro lado de la cordillera. El otro saludo es para Nelson Mondaka, que es de Yay Yay. Un abrazo, Nelson. El otro saludo es para el hijo de mi amigo Raúl Barraza, que es para Alexis Barraza. Espero que sigan los pasos de tu papá, que te enseña a pescar. Dile que te compre un kayak y ojalá salas con nosotros más adelante. Así que te envío un gran abrazo, Alexis. Cuídate mucho. El otro saludo es para Cristian Mauricio Pérez Figueroa. De repente me lo estoy pillando por ahí, por la costa. Así que te envío un gran abrazo, Cristian. Muy muy buena onda. Espero que nos veamos pronto. Y ahí recién leí una salida para el yeso. No sería mala idea. Así que se podría hacer. Así que eso, amigos. Acá acaba el video. Nuevamente, disculpas por el audio. Pero si no subí este video, no lo iba a subir. No iba a volver a hacer el portacaños, la verdad. Ando súper corto de tiempo. No puedo ni siquiera leer mensajes ya por el tiempo que la verdad que me hace mucha falta. Así que no los quería dejar sin ese video. Espero que les sirva, que les guste, que lo intenten. Y nos vemos en el próximo video. Un abrazo grande, cuídense y nos vemos. Chau, 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 chau.